Rabino Otero, Moshe Otero, de Los Caminos de Israel y aquí estamos en Aspa, Claria. Tiene una buena selección de libros en español, como ustedes ven aquí, muchos libros en español. Y le vamos a pedir que aquellos que vienen a visitar para sus necesidades judaicas, que vengan acá y compren para la comunidad judía en Latinoamérica. Tenemos aquí, por ejemplo, Rosh Hashanah, tenemos Mirash Dice, una cantidad de libros que, tristemente, la comunidad en Cuba en particular no tiene la habilidad de poder comprar, porque el trabajador allá trabaja con muy poco, 50 dólares al mes. Imagínense comprarse un libro que acá vale como 60, 80 dólares. Es casi una imposibilidad, pero usted puede hacer la diferencia en donar un libro y esto se lo llevamos allá a Latinoamérica, no solamente aquí, en Cuba, mejor dicho, allá en Cuba, sino también por toda Latinoamérica, porque tenemos diferentes grupos por toda Latinoamérica. Entonces, ven acá a Aspa, Claria, y haga una donación de sus libros judaicos para llevarlo a Latinoamérica y así donar. Tienen tremenda selección de hordas judería, tremendo lo que es Menorá, como ustedes ven acá, una gran selección de muchos de los libros. Entonces, ven a Aspa, Claria. Hemos puesto aquí una caja de donación para que cuando usted venga, usted puede donar y pueda preguntar por Mendy. Mendy es el dueño de Aspa, Claria. Y aquí mismo puede donar y poner el libro. Entonces nos van a llamar para poder recogerlo de su donación. Le damos gracias, que el Eterno le bendiga a usted. Y vamos a ver otras cosas que me está mostrando. Por todo lo que es la belleza de la judaica que tienen acá. Y como le digo, cualquier cosa que usted dona para los caminos de Israel es reducir los impuestos de taxes, que es muy importante recordar. Muchas cosas preciosas acá en la librería, en los libros, en español y todo. Y también un tremendo libro, Amor y Martín Mónio, según la manera judía. Y los chofares, que son increíbles, una preciosidad. Como ustedes ven acá, un chofar acá, el costo es 199. Y en Latinoamérica sabemos que no pueden poder pagar ese tipo de precios. También hay talitkatán, lo que es los sit-sits con camisa. Valen como 20 dólares. Haz una donación. Ayuda a lo que es personas que no tienen la habilidad de poder ayudarse ellos mismos. Y de esta forma estaría haciendo un gran mitzvah. Hay talitkatán, hay esto. También hay sefetoram. Una gran cantidad de cosas preciosas para poder donar. Hazlo hoy. Pásase por aquí, por la West Dixie Highway, en aventura. Y haga su donación. Y el Eterno le bendiga. Recuerde que el que bendice a Israel será bendecido. Shalom, shalom. Shalom a la vez que ha marcado uno de ustedes. Shalom. Shalom. Shalom.